Hoy exploramos una de las obras más icónicas del arte japonés, La gran ola de Kanagawa, creada por Katsushika Hokusai, parte de su famosa serie 36 vistas del monte Fuji. Observamos la ola imponente que se eleva como una garra amenazante. Las crestas parecen dedos afilados y la espuma nos da la sensación de movimiento imparable. Esta obra es un ejemplo perfecto del estilo ukiyo-e, que literalmente significa imágenes del mundo flotante. Al fondo, casi desapercibido, está el monte Fuji, el símbolo de la permanencia. La calma del monte, contrastado con el furioso mar, simboliza la resistencia humana ante la naturaleza implacable. Hokusai representa la ola como si fuera igual de poderosa y majestuosa que el icónico volcán. Un detalle interesante, los botes cargados de pescadores, apenas visibles, luchan contra la tormenta, recordándonos que esta no es solo una escena de belleza, sino una de lucha por la supervivencia. Se dice que Hokusai, a sus 70 años, realizó esta obra como un tributo a su propio viaje por la vida, enfrentando dificultades con la misma energía que la ola. Aunque muchas veces la gente lo interpreta como un tsunami, la realidad es que Hokusai simplemente quiso capturar la furia del mar en una tormenta ordinaria. Algunos mitos sugieren que la ola es una metáfora de la inestabilidad de la vida, una idea central en la filosofía japonesa. La gran ola de Kanagawa, una obra que ha inspirado desde el siglo XIX, la puedes encontrar en canvaslab.com.